José Luis era una persona muy cariñosa, muy discreta, muy querida, muy familiar, adoraba a sus hijos. Lena y el barrio de Echencia están de luto por uno de los suyos. José Luis Arias Martínez tenía 45 años y una vida dedicada a la minería. Por edad y por años trabajados le habría tocado jubilarse el pasado mes de agosto. El destino trágico hizo que tuviera que seguir en el tajo unos meses más de lo previsto. Hasta la fatídica mañana de ayer. Hoy su extensa familia, sus amigos y sus convecinos lloran una pérdida irreparable. Una pérdida muy grande porque era un chaval que aquí en el barrio era bastante querido. Y era un, vamos, en lo poco que yo traté con él, inmejorable. Es que no tengo palabras para él. José Luis pertenece a una familia muy conocida en Lena. Jugador de hockey desde pequeño, pescador empedernido hasta hace un par de años, su afición más reciente era la informática. El consejo ha decretado dos días de luto oficial. Y vamos también a poner, ya están puestas las banderas a media hasta, y vamos a hacer un minuto de silencio para los que nos quieran acompañar aquí delante del ayuntamiento. Lamentamos también, por supuesto, el fallecimiento de las demás gente, aunque no sean de Lena. Es una tragedia para todos y esperemos que se recuperen los que están en el hospital. Los que le conocían insisten en que era un excelente trabajador. Todos los días cogía el coche y, acompañado de otros vecinos, recorría los kilómetros que separan Pola de Lena del Pozo de Santa Lucía. Su viuda, Itziar, asegura que además de su marido, se le ha ido su mejor amigo.